y yo no estaba en nada y yo no estaba en nada y yo no estaba en nada y que paso? un aplauso para esta ocupación de Mónica y su página de referencia un aplauso yo le voy a tirar otro tumbao a ver si verdad que ustedes están arriba de la bola a ver si verdad a ver si verdad, vamos vamos, tu te fuiste Y si te fuiste perdiste, yo no Y el que fueras mías ¡Ah, vaya! Tú te fuiste Y si te fuiste perdiste, yo no Yo me quedé Yo me quedé encuerachando, mira, yo me quedé Tú te fuiste Tú te fuiste Tú te fuiste perdiste, yo no Yo me quedé Haciendo la salsa bonita, haciéndola como me dices Tú te fuiste Mónica, ven, yo me quedé Ven, Mónica, ven, corre, 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 corre Te fuiste una mañana Y si te fuiste perdiste, yo no Yo me quedé Te fuiste una mañana triste y la dejaste sola Con la mano arriba, vamos Dice Sabiendo que por tu amor ella sufrirá y llora Un, dos, ey Te fuiste y te dejaste un beso Te fuiste y te dejaste en eso Jugate con sus sentimientos y eso no es de ley De ley Ahora seré yo quien calme todos sus lamentos Ahora seré yo quien cuide de sus sentimientos La cogiste con cariño y la vine como si fuera un niño A jugué todos sus pensamientos y ahora soy el rey Y la reina Tira a esa tumba, muchachos Mira que tú te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Y el que fue a las niñas Mónica, no está muy bien Tú te fuiste ¿Y qué? Y si te fuiste perdiste No, no Yo me quedé Yo me quedé Y si te fuiste Y si te fuiste perdiste No, no Yo me quedé Haciendolas a caos bonitas Haciéndolas como ve Y si te fuiste Y si te fuiste perdiste No, no Yo me quedé Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también Mano para arriba, mi mano Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también No se oye Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también ¿Por qué? Y ahora Porque es que está arriba de la bola Riva de la bola Mano para arriba, dice Porque es que está arriba Riva de la bola Riva de la bola Riva de la bola Tú te fuiste y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Yo me quedo con todas esas cosas lindas Tú te fuiste y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Yo me quedé Cuba, Ecuador ¿Qué dice la gente? Y ahora soy el rey si te gusta bien Y si no te fuiste perdiste Y ahora soy el rey si te gusta bien Y si no te fuiste perdiste Y ahora soy el rey si te gusta bien Y ahora soy el rey si te gusta bien ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora tú me quitaré arriba de la bola, arriba de la bola Mano para arriba Tú me quitaré arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola ¡Disele al lado! ¡Ahí no más, ahí no más, ahí no más! ¡Malo para arriba, Miguel! ¡Quierta! A ver si evita, a ver si evita, sin miedo, no pasa nada. ¡Eh! ¡Mónica, venga! ¡Y si yo vivo, y si yo vivo! Abuela, ¿qué pasaría si por una brujería yo revallo y de repente me cayera? ¡Díselo! Abuela, ¿qué pasaría si por una brujería yo revallo y de repente me cayera? Abuela, ¿qué pasaría? ¿Qué? ¡Si por una brujería yo revallo y de repente me cayera? Abuela, ¿qué pasaría? ¡Wow! ¡Si por una brujería yo revallo y de repente me cayera? ¡Vamos, eh! Abuela, ¿qué pasaría si por una brujería yo revallo y de repente me cayera? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!